¡Hola, Barcelona! ¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y rueda el balón! ¡Así se hace! ¡Atención! ¡Un segundo! ¡Ahí está! ¡El primero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se reanuda el partido! ¡Uno a cero! ¡Eso ha terminado! ¡Para Belize! ¡Cortero! Esta posición podía acabar siendo el empate. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Barcelona! ¡Estás ahí! ¡Venga! ¡No, gol! ¡Atención! ¡Buenas caras! ¡Atención! ¡Atención! ¡Én está ocasión, gol! ¡Wear, kilo! ¡Venga! ¡Hombo! ¡Ya! ¡Ahí, ahí calina! ¡Beta Kí! ¡Dít! ¡Bushita! ¡Bushita! ¡Vamos! ¡Ojo a esta mitad! ¡La empatía! ¡Ese gol en empate! ¡1-1 que sigue al espectáculo! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Último minuto! ¡Este descanso! ¡Pobretillo! ¡Al palo! ¡Papare! ¡Vamos! 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 ¡La tenemos en una asura! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Vamos! 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 ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Este descanso! ¡Vamos! 3-1 Aún no está todo listo No Pues ya se ha acabado el primer acto A ver, nos sentimos en el futuro Que solo estamos aquí de vuelta Con el episodio final Se reanuda el partido Un gol ahora Y estaría esperando para intentar Revolucar Para la nuevo Fantástica al canterrero Atención 10-1 Marcello, esto es ahí ¡Jonga! ¡Que no digan que no haces nada! Y atacan de nuevo ¡Venla! 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 ¡Ya es suena! ¡Gran gestor! ¡Venla aquí! ¡Venla aquí! ¡Venla! ¡Qué un pedazo de hoy! Tres, dos, y ojalá veamos más. Ahí, ahí calidad. ¡Macho, no puede apoyar eso! ¡Para donde meta! ¡Macho! ¡Cinado de noción! ¡Pues es gol! Tremendo lo que ha hecho. Tres, tres, este partido está loco. ¡Gracias! Una cosa, prohibido parpadear. ¡Espectacular de fuerza! 60 segundos para el final del partido. ¡Y le tiramos, Nero! ¡Gracias! ¡Aquí se juega! ¡Aquí, sal! ¡De manual, una entrada de manual! ¡Vamos, Barna, que nos escuchen hasta en Francia! Busquen el guapo para marcar el empaque. Última oportunidad para liberar el empaque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien segundos! ¡Sieces! ¡Bien segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí, gol! ¡Gol! ¡Empatan al orden del final! con esto y un biscocho salvado para la broma